¿Cómo no voy a llorar si me arrancas la mitad de mi ser, si me arrancas la mitad de mi corazón, rompes mi vida y mi querer? Adiós. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo y adiós, ¿cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible. Ya no te harás, ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y te regresabas. No me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así. Así fue, así fue, te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte. Y de que has vuelto ya ves solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferras, que ya no te aferras, que ya no te aferras. Aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. No te aferras, que ya no te aferras, que ya no te aferras, que ya no te aferras. Si le rompió el corazón, Chabelita Pantoja, dele arriba a la manita. Gracias.